Pues esta colección de Primavera Verano 2013 es una colección decididamente gráfica, tanto en el uso de estampados como en el uso de cortes y contrastes. Me apetece muchísimo, voy a ir a ver, bueno, Ángeles César, que estamos aquí ahora, también voy a ir a María Escote y también voy a ir a Miguel Palacio. Un beso muy grande para Fashion TV España. Bueno, pues aquí desde el desfile de Ángeles César, un saludo muy fuerte para Fashion TV España. I love Fashion TV España. I love Fashion TV España. I love Fashion TV España. Hola, un saludo para Fashion TV España, espero que disfrutéis del desfile de Ángeles César, al igual que voy a hacer yo. Un beso. Hola, soy Fernando Merino, de la agencia de Modelos 1, y os mando un saludo muy fuerte a todos y mucha suerte en la nueva etapa de Fashion TV España. Además, hay alguna inspiración de los años 70, probablemente, y bueno, yo creo que es una colección bastante fresca. Yo creo que es una mujer claramente urbana, tranquila, serena, preocupada por la actualidad más que por la moda. Migueles murió, como sabéis, y la Madrid Fashion Week todavía está un poco por definir si tiene carácter o no lo tiene, si toma carácter o no lo toma, y se decide hacerse en unas fechas razonables y no irracionales como las de esta edición. Gracias. 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 Gracias por ver el video.